Fue el partido sorpresa de la jornada. Huila abrió el marcador en esta jugada que define muy bien a Arará. Luego vendría Vladimir Ambuila, quien hacía varios partidos y no marcaba para el 2-0. Arará aumentaría la cuenta para los Opiras. El Nacional se animó un poco y le ahondaría a Muñoz descuenta para los Verdolagas. Pero Guillermo Elfich Herberrío, con esta bonita anotación, define el juego 4-1 a favor del Huila.